Truco para cocinar alcachofas de manera muy sencilla. En un agua hirviendo vamos a añadirle un poquito de sal y vamos a meter las alcachofas sin limpiar ni nada. Las vamos a dejar cociendo 45 minutos. Las vamos a sacar y las vamos a meter en agua con hielos. Una vez frías cortamos el culo, la parte de arriba y la deshojamos, tanto como nos guste. La perfilamos bien y la cortamos. De cada mitad sacamos 3 trozos. Y ya tendríamos nuestra alcachofa lista. En este caso las vamos a dorar en sartén a fuego muy fuerte para que queden bien doradas. A la hora de emplatar las vamos a poner en un plato hondo porque lo vamos a acompañar con un caldito de jamón y un poquito de cebollino.